Este 28 de junio el municipio de Temuco dará un salto a la modernización luego de la adquisición del DOM digital que permitirá desarrollar trámites de la dirección de obras de la municipalidad de manera online. Bueno, estamos hace tiempo buscando precisamente modernizar la municipalidad de Temuco, modernizar nuestra ciudad en todos los aspectos y en esto queremos ser pioneros. Y estamos poniéndonos hoy día a la cabeza prácticamente de las direcciones de obras digitales a nivel nacional con la implementación de una serie de desafíos que van a ser también para los arquitectos y todos quienes vayan a trabajar con el sistema. La solución DOM digital es una solución que viene a dar solución en el fondo a todos los problemas que tienen las direcciones de obras de cada municipalidad. Lo que hace en el fondo permite digitalizar y automatizar el proceso, permite que cualquier interesado, cualquier arquitecto, en el fondo pueda subir una solicitud 100% en línea en donde el sistema le va diciendo cuáles son los campos que requiere llenar y cuáles son los archivos que tiene que adjuntar. El programa que tendrá un costo anual de 34 millones de pesos estará disponible en todo momento para los usuarios, lo que facilitará la entrega de documentos a los que se sumarán ahorros en traslado, tiempo y dineros en la realización de los trámites. A partir de hoy nuestra dirección de obras municipales pasa a ser una DOM digital con la mejor implementación digital que hay en Chile. Estamos muy contentos con esto y también así lo han manifestado los arquitectos y las empresas constructoras que van a poder tramitar. Quizás en vez de seis meses, demorarse 20 o 25 días en total de tramitación de un proyecto. Esto nos va a ayudar sin duda a mejorar la atención a nuestros usuarios, pero también va a generar más empleo y vamos a poder tener unas mejores condiciones para atender a nuestras empresas que quieren venir a invertir a Temuco. DOM digital llegó a Temuco luego de ver el progreso que tuvieron en el municipio de Coquimbo, quienes bajaron sus tiempos de entrega en más de 100 días, beneficiando a todos los usuarios de su comuna. Práctica, fácil y la verdad que ha sido en tiempos, en plazos maravillosa. Ha sido tanto para nosotros que estamos dentro del municipio y para el externo, para el arquitecto externo, la tramitación, los tiempos, los plazos, ya que no sea presencial ha sido de mucha ayuda y la verdad es que ha sido un tema muy práctico. Para conocer más información de esta nueva plataforma que tendrá la Municipalidad de Temuco, pueden ingresar a la página que aparece en pantalla. La Municipalidad de Temuco permite a los usuarios internos la gestión y administración.